¡Por los pelos! La crítica ha dicho que es desterrillante y todo el mundo se parte. Me parece una experiencia completamente diferente. Bravo. Maravillosa, espectacular y bueno, con eso ya creo que lo digo todo. Me ha parecido súper interesante. Además yo me he reído mucho. Y desde luego sí la voy a recomendar, claro que sí. Pues a mí me ha parecido una obra muy chula y yo la recomiendo a todos. No te cortes y ayúdanos a descubrir quién es el asesino. ¡Gracias!